Aquí estamos, 3 de mayo 2014, estamos en la pileta mejorada de Arturo. Está guardado ahí adentro, ahí adentro está guardado. Está guardado ahí adentro. Está guardado ahí adentro. ¿Le alcanzó a ver usted antes? No, hace ya bastante, que no se ve. Desde que están haciendo las mejoras, yo no lo he visto. Y vengo acá 15 días. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Y es por las mejoras. El problema es que hace 2 años que estamos luchando por las mejoras y recién ahora le están haciendo algo. Claro. Sí, sí, yo escuché que tenía... Para cómo, usted fíjese, cuando vienen los medios, prenden todo. Hasta los ventiladores, ahora está todo apagado. Claro. Cuando vienen los medios a mostrarlo, está todo prendido. Claro. ¿Y ahí lo muestran? Y ahí lo muestran. Ahí lo vengan salir porque adentro hay como unas chapas que van cerrando los distintos habitáculos que hay adentro. Ajá. Entonces abren todo y el bicho sale. Y lo muestran. Pero ve, hoy que no están los medios, siempre está cayendo agua de ahí porque hay unos aspersores para que le dé humedad. Hoy está todo apagado porque no están los medios. Ahí tienen la luz prendida arriba. Claro. Ahora, ¿por qué lo esconden? No es que lo esconden, sino que no lo dejan salir, supongo que debe ser porque el bicho está más fresco allá afuera, allá adentro. ¡Ah! Acuérdate que hay un oso polar. Claro. Sí, sí, por eso. Ya sé. Entonces, esta pileta antes era así de profunda. Claro. Nosotros luchamos dos años y ahora le han puesto más agua, pero sigue estando negra. Claro. Está sucia, sí. Y este es el emblemático que tiene quilombo con un animal. Los animalistas. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos los animalistas. Bueno. Somos los otros. Yo vengo cada diez días acá. Y le aseguro que nos cuesta, como nos putea a todo el mundo. Claro. Porque no dicen que somos fundamentalistas porque cuidamos al oso. Y le aseguro que es un desastre. Es un desastre. Claro. Dígame si este fue más de un oso polar. Claro. Y podría estar en una reserva en Canadá que lo venía a buscar gratis. Claro. Claro. No quieren dejártelo llevar. Pero como es la atracción, es la atracción. Sí, pero no lo muestra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quedan pocos. No quedan pocos. En Argentina es el último que cae. Sí, claro. Sí. Pero está en extensión en el mundo también, ¿no? No, no, no está en extensión. Lo que están es que están liberados para que los casen. Es el problema. Canadá, en vez de protegerlos y no permitimos la caza, lo permite la caza. Y como son muy buscados por los zoológicos. Claro. Es el problema. Pero también por plata. Todo por plata es. Bueno, muy bien. Gracias. Hasta luego. Acá estamos. Hoy es 3 de mayo 2014. Estas son las mejoras que el gobierno de Mendoza ha publicitado en todos los diarios. Vemos los ventiladores apagados. Los aspersores apagados. Solo tienen aquella cascada que no sepa que sirve. Están instalando un equipo de filtrado que todavía está incompleto. Y el oso hoy no está a la vista. Tiene mucha agua la pileta pero sucia. El día que venían los medios el agua estaba transparente. Hoy está sucia. Como siempre cuando no esperan los medios abandonan la jaula de Arturo. Hoy pensé que yo me iba a ir feliz de acá. Lamentablemente sigo estando deprimido. Todavía no logramos nada. Ahí está. Siguen trabajando en cámara lenta. Se toman todo el tiempo el mundo. Lo único que han puesto es más cantidad de agua. El agua está sucia. Los trabajos que están haciendo ahí. Hace dos meses lo están haciendo. Un desastre. Han hecho alaraca por aquella cascada, aquel caño donde sale agua. ¿Para qué sirve eso para un oso polar no entendemos. Como siempre hace mejora para que la gente lo vea más bonito. Pero el oso que se cague El agua oscura Hay que seguir luchando gente Ecológico Unido Mostrándole al mundo la realidad De lo que está haciendo el gobierno de Mendoza Con el último soporte argentino